¡Cuba, que viva Cuba! ¿Cómo surge el club? Háblame de esa experiencia porque llegar tan lejos requiere mucha organización. Pues sí, Evian, te cuento. Bueno, gracias antes que nada por la invitación. Y sí, hace cinco años, en el 2018, tres cubanos decidimos un día a salir a la montaña, a caminarla, a alcanzar una cima, y ahí descubrimos por primera vez que la montaña no solamente se iba a alcanzar la cima, sino que también la gente corría en la montaña. Cuando yo veo aquello, poder subir cuestas de 800 metros a nivel positivo sin parar... Pues no se debe caminar. Si no puedes correr, pues camina. Lo importante es hacerlo, dar ese primer paso. Pero desde luego, subirlo corriendo, bajarlo corriendo, sin tener ningún percance, es todo un reto. Y vimos que personas podían hacerlo, pues digo, bueno, aquí la gente estaba loco. Claro, nunca, nunca me imaginé que en una montaña se pudiese correr de tal manera. Y a raíz de eso, pues empecé a averiguar por internet, y entonces descubro este magnífico deporte que es el trail running, entiéndase por trail running, carreras de montaña. Y al tener toda esta documentación, pues dije, ¡guau! Estar en la naturaleza, poder practicar deporte, todo el impacto positivo que tienen las personas, todo esto, dije, esto me gusta, voy a probarlo. ¿Cómo crees el club en Barcelona? ¿Solo con cubanos? ¿Se sumaron españoles? ¿Cómo fue eso? Empezamos tres cubanos, se unió un catalán, compañero mío de trabajo, y decidimos un día hacernos una equipación. Como llevo ocho años allá en España, la tierra que más recibió es Cataluña, la historia de España en general y de Cataluña está muy ligada a la nuestra. Decidimos hacer una primera equipación que era la bandera cubana y la bandera catalana autonómica, la bandera de todos los catalanes, ya que nos sentíamos muy identificados nosotros también con esta tierra, y porque queríamos aunar personas, no solamente cubanos, pero sí todos aquellos catalanes que tuviesen algún sentido, algún interés, una empatía por la idiosincrasia cubana, por nuestra cultura cubana. Y cuando empezamos a ir a las carreras, a competir, pues desde luego la gente, la bandera cubana con la catalana, aquello empezó a llamar la atención y empezamos a captar personas, pero en manera algo muy amateur, pero cuando nos vinimos a dar cuenta éramos 30 personas y ya la cosa trascendió ya fuera de España, sino que empezaron personas de Inglaterra, de Canadá, de Italia, también a sentirse identificados con el proyecto y entonces, luego es que surge la otra marca que es el logo del Triángulo Azul con el Triángulo Rojo y algo más internacional para que tuviese cabida toda aquella persona que quisiera tener el deporte como hábito, si pudiera hacer el test running bien porque es nuestro principal deporte, pero al final lo que invitamos a las personas que tengan el deporte como herramienta principal de cambio en la vida. ¿Cómo llega a Cuba? Llega a Cuba en tiempos de COVID, en tiempos de COVID se potenciaron las redes, la comunicación, la manera de hacer llegar la información, se escaló mucho, como no podíamos hacer nada pues empezaron las carreras virtuales y fue entonces la primera carrera virtual de la Maratón de Varadero en el cual nosotros nos insertamos ahí y empezaron a aparecer cubanos que corrían, sobre todo aquí habaneros por todo el malecón, aquí yo sé que en La Habana siempre ha habido mucha tradición con el tema del running y ahí nos dimos a conocer. A mí me llama mucho la atención el hecho de que los juegos lo mismo en el Mar Habana que los veo en cualquier maratón, en cualquier carrera, aparece un representante del Q&T y a uno le llama la atención, después ya los veo en las redes bastante activos y creo que se ha logrado una comunicación entre todos, se ayudan, hay muchos retos que se hacen en internet de correr en un mes tantos kilómetros, aquí hay un representante tremendo que es Raúl García Cuervo, lleva mucho, creo más de dos años o casi dos años, ¿no? Lleva más de dos años, ahora sí te diría el día exacto porque justamente hoy corre, cada día Raúl corre, pero tiene más de 700 días, 740 diría, no lo sé exactamente, pero es todo un reto. Lo entrevisté en el Mar Habana y de verdad que es impresionante, imagínense correr todos los días, a veces uno tiene catarro, a veces tiene un problema familiar, a veces llueve, para hacerlo diariamente y está registrado oficialmente porque tiene que hacerlo con aplicaciones, con las aplicaciones que son las que te dan la tecnología que te permite que te pueda ser creíble, ¿no? Y yo creo que esto ha sido un aspecto que ha motivado y creo que él mismo ha sido como digamos una motivación para otros. Exacto, ¿no? Ahora mismo Raúl tiene su propio grupo, su propio club de racheros, como le dicen, ya son como unas 46 personas que llevan sumando más de 21 días consecutivos, a partir de los 21 días consecutivos es que entras en este selecto club y hay personas por 300 días ya, hay personas por ciento y tantos días y la verdad que es brutal que esto exista porque al final también motiva a hacer el ejercicio físico en la vida. Ahora, ya el club como organizador llegó a Cuba, desde el año pasado comenzó a hacerse sentir de manera presencial el Cuba en 30. ¿Cómo ha sido esta experiencia? ¿Cómo han logrado organizar también una carrera aquí en Cuba? Bueno, bien, te puedo decir que esto es un sueño. Esto es un sueño hecho realidad ya por segunda ocasión. La primera fue en el 2022 y todo nació a raíz de la primera trail que hicimos un evento no competitivo por la situación que se encontraba el país en aquel entonces con el COVID. Todavía estaban las cosas muy... o sea, había que tomar muchas medidas, por eso no pudimos hacerlo masivo, pero aún así vinieron 100 personas, más de 100 personas de toda la provincia del país y fue en la trail del Cacahual. Nosotros decimos que la cuna del trail running habanero es esa en el Cacahual por los senderos de Santiago de la Juega, que es espectacular, es increíble. Teniendo algo tan cerca de La Habana lo recomiendo que vayan ahí y eso nos validó que la gente quería correr en la montaña porque nuestro gran trabajo para poder organizar un evento tiene que la gente participar y para que la gente participe por primera vez en un evento de montaña con estas características tú tienes que crear una cultura, tienes que hacer una conciencia y es todo el trabajo que hemos ido haciendo en estos cinco años. Ya ese trabajo se hizo y entonces un día cuando creé el club oficialmente digo, oye, con la cantidad de montañas, paisajes lindos que tiene nuestro país, nuestra historia, la gente, que para mí es la mayor propuesta de valor de este país que podemos vender al mundo, poder vivir esta experiencia de deporte con naturaleza iba a ser un sueño realidad. Vinimos a Cacahual, no fue nada competitivo, se dio espectacularmente y dije, pues en mayo, eso fue en enero, pues en mayo vamos a intentar hacer la primera carrera competitiva de montaña de verdad con unas características, un circuito que tiene 11 kilómetros con 600 metros de nivel positivo, un circuito que tienes que cruzar dos veces un río, que tiene una bajada abrupta con piedras, que ya saldrán los videos de la gente cayéndose, resbalándose por el fango, o sea, un circuito que a nivel internacional te podría decir que es uno de los más completos porque he tenido la oportunidad de participar en muchísimos eventos internacionales y es difícil en una distancia tan corta, solo 11 kilómetros que puedas subir tanto, que puedas ver tanto y que tenga todas estas dificultades, un circuito muy completo. ¿En las Lomas espirituales? Esto es en las Lomas de Banao, en el Pleno Escambray, en el macizo de Guamoaya, en Plantacantúa, en el Campismo, que es el centro, este campismo está justamente en la base de la montaña y desde ahí, claro, se nos hizo más fácil el tema logístico para la realización de este evento. Pero vi también que fue una organización que tuvo su cobertura de prensa, es decir, han logrado incluso ya vincular las autoridades espirituales y me imagino que ya deben estar en conversaciones con el Inter, ¿no? Sí, exactamente. Desde la primera edición, desde luego, hay que hacer las cosas legalmente que todas las autoridades fuesen conocedoras de lo que íbamos a hacer, sobre todo, para que se pudiera publicitar por los canales convencionales, ¿no? Que la gente se enterara de que por primera vez iba a hacer esto en la provincia, tuvimos el apoyo del partido, tuvimos el apoyo del poder popular provincial y, en fin, de las diferentes identidades, incluso del INDER. al día de hoy, esas relaciones se han fortalecido aún más, al punto de que, justamente, este fin de semana, o sea, la carrera Planta Cantú fue el 26, 27, 28 de mayo, pues el siguiente, el 4 de junio, nos estaba llamando la casa del conservador de la oficina de Santispíritu porque era el 509 aniversario de Santispíritu como vía fundada e hicimos una carrera que llevamos dos años haciendo, sin ser competitivos, simplemente, nos sentimos muy espirituales, identificados con ellos y la manera de honrar nuestra tierra, lo hicimos con una carrera de 20 kilómetros y yendo hasta el sitio fundacional y, o sea, que ya las propias entidades cuentan con nosotros para organizar estos eventos y realmente nos abre las puertas que es lo que realmente queremos para poder seguir invitando a todas las personas a que vivan de esta experiencia. ¿Cuántos medios, o cuántos miembros tiene el club en este momento? El club cuenta con unos 340 personas alrededor del mundo, más de 150 son del país, la gran mayoría residen aquí en Cuba y en España, pero tenemos representación en cuatro continentes, por decirlo así de una manera, o sea, el que aprueba el ejercicio físico se mantiene ahí y ya podemos decir que la tercera edición está en Planes. Desde ya, increíblemente, tuve la oportunidad de estar en un evento en Planta Cantúa la semana siguiente con los diferentes representantes, líderes, directores de la agencia de turismo, Mentur, Flor y Fauna, o sea, todas las personas que se han implicado con la naturaleza, con los senderos y demás, porque al final hay que pedir los permisos necesarios en caso de que se acceda a un área protegida, ya que contamos con muchísimos parques naturales ahí en Santi Espíritu y todo el mundo está a la disposición de ayudar, de aportar, de brindarse a que este evento llegue a lo más grande. ¿Están creciendo entonces? Estamos creciendo con mucha fe de lograr internacionalizar y convertir, sobre todo, convertir a nuestro país en el epicentro de este deporte. Quien quiera integrarse al club, ¿qué debe hacer? Nuestros contactos están en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, nuestra web, www.cubantreelteam.com. Bueno, lo tienen ahí en pantalla para que todos los que lo deseen, desde ahora, vincularse a este movimiento que me parece muy bueno, ya no solamente desde el punto de vista competitivo, aquel que le gusta competir mejor, pero la salud, que es lo más importante. Y si eso se combina con la belleza que tiene Cuba en sus campos, imagínense. Exactamente, yo creo que al final es intentar ver a Cuba de una manera diferente, yo creo, lo principal, yo creo, de este gran proyecto, que Cuba entre el team, más que un club, es una familia, Cuba entre el team es un proyecto de vida. para mí, algo ha sido en lo personal y creo que hay muchas historias independientes dentro del club de todas las personas que lo conforman, en el cual, de cierta manera, han tenido un impacto positivo en ella. Te esperamos para la tercera edición. Muchísimas gracias, que bien. Estaremos atentos a eso, así que ya lo saben, es una oportunidad más para no poner excusas y hacer ejercicio físico. Cuba, que viva Cuba.